señores señores miren quién está aquí nada más y nada menos que las reguerosas cuando hay que sobre la gente lo está viendo y eso no le dice yo le digo a ya no se ven a la estrella a las dos de la tarde cuando yo estoy descansando comienza a vocear me a despertarme sabiendo ya que yo estoy acostado a esta hora descansando y ya no le importa porque es un callo eso que llamó un callo no es que no puede tratar de ti bien todo el novio mío mi mujer mía quien tiene que tratarte bien a ti tú sabes quién yo te diría que no me conviene que tiene una casa que eso es todo una altura de todo lo que tú eres todo lo que tú eres chapeadora eso porque una mujer que se presta para para estar halagando a un hombre que que fulano tiene lío pues tiene una casa que esto cásate con él tú ya te está mandando a casa y está aquí que me casa con quien así contigo contigo yo supongo que no será verdad tú te revista a mí no me manda a casa 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 de tú tú eres que está enamorada papelera es chapeadora asfixia de lío potas bien no yo un loco que me llamé a mí apreciar a yo lejos de mí quién te dijo que es un loco es quién para que tú creas pero es famoso es famoso ya tiene dinero y tú no que tú tienes que tú tienes que no me importa a mí que está para mí la boca la boca es mí me mandando a casa que tú me lo estás diciendo con quien me caso consiguió una novia yo soy una novia porque tú me está mandando a casar yo yo te estoy consiguiendo alíope y no quieres pero ni seca a mí a yo comer libre tú sabes lo que me dijo ahí te mando un mandado y una caeta y una caeta a mí no yo te la rompo encima a quién a quién tú le vas a romper la caeta a mí no me jale por usted ah señores miren nancy la mire yo la ve la semana pasada nancy recogió la ropa y mira dónde está la ropa y así dice y no lo otro que le voy a mostrar los muebles miren los muebles nancy que no trabaja que tú haces que es bien porque tú nada más viven pensando en eso materialista y tú sabes que yo no lo soy yo no soy de esa gente que toma la fe no más mal agradecido ten cuidado a mí no me agradecían porque tú te aburrías mía yo tenía una roya noche en la cabeza adiós pensando en lío por cualquiera pensando en el negro de su vida ve cómo se ríe ve cómo se ríe desde que yo le mencioné a ese hombre a mí me interesa yo te lo dije ajá ve cómo te pone a mí me interesa ay por qué te pone así de por qué te estaba riendo desde que yo le mencioné a yo por ella ella se pone así ve corazón de ella es así que va a millón va cállate tú hipócrita hipócrita eres tú el único picotero dímelo a mi cara hipócrita eres tú dímelo a mi cara hipócrita hipócrita eres tú enamorada de uno ¿de quién? ¿de quién? de nadie ¿de ti? lo que dice tú sabes que tú sabes la única la única mujer que me gusta mira es mejor que tú no me pierdas y esa fina vio la foto que tú me basaste en la parte que tú eres famosa la gente te puede buscar en Facebook Nancy Nancy la famosa también te dijeron ah tú ves que tú eres famosa y así te quejas de mí haciendo la famosa mañana vamos para el dentista ponernos los dientes o sea mañana te van a evaluar a ver qué trabajo te van a hacer y luego tan 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 con el liopo tan 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 a mí no me hacía ese hombre que tenía uno a la cabeza pensando en él ¿quién? yo yo no quiero saber ahora no quiere saber yo no quiero saber esa mano esa mamá es mi padre yo no la vi en una foto porque tú que a mí me gusta esta vida y tú que a mí tú me vas a poner los dientes para yo casarme con otro mejor me quedo yo solo para tú casarte con otro o sea que tú estás pretendiendo que me quedo espérate espérate mira yo voy a yo me sé mira tengo una a la cabeza tú estás pretendiendo como que yo me voy a casar contigo porque tú estás diciendo para yo casarme con otro o sea que tú te quieres casar conmigo yo te voy a abandonar ¿y tú crees que me voy a casarme con otro? tú crees que me voy a casarme con otro ajá ¿y con quién? ni muestra que yo estoy pero mejor no me pongo nada pues tú estás loco yo voy a casarme con otro y viendo lo que yo pase pues tú crees que me voy a casarme con otro ¿qué tú pasaste vieja? no, no cuéntame cuéntame qué tú pasaste perdida que enamorada enamorada seguro me imagino enamorada que yo te voy a convencer que tú te cases con otro primero muestra casate tú casate tú ese es el hombre de tu vida ¿quién? yo de vera pero el dejo de mí sí dejo de mí ahora ¿verdad? ahora y siempre ahora yo quiero ese mono ese hombre es un pedo yo me la vi una foto ella es un morenito fino pero no pa' mí y cuando tú si tú crees que yo tú me vas a poner los dientes para yo casarme con esto mejor mejor lo más no me voy a casarme ¿y con quién tú crees que tú te vas a casarme? ¿tú crees que yo te voy a poner los dientes? no me voy a casarme no me voy a casarme no me estoy tan feja a ti te gusta yo no te voy a decir que tú eres tan feja yo no te voy a decir me está mucho cuidado así dicen los castillos que te estás tan feja ¿cómo tú crees que yo te estás tan bien? mira la forma que tú me estás tan dando porque la verdad te duele no, la verdad no no te puedo decir la verdad y la tuya ¿cuál tienes tú?